Voy a necesitar que alguien me pueda explicar cómo un equipo serio, ganando 1 a 0 en condición de local, queda así de plantado, queda así de armado. En este video van a haber tres tópicos que te voy a mostrar. Primero es este, número uno, número uno, que vamos a analizar esta jugada. Segundo tópico que hoy vamos a desmenuzar, que vamos a tocar en este video, que te voy a pedir los pulgares arriba, te quiero pedir los likes y los comentarios. Maríos, voy a hablar de Edinson Cavani, un presente, lo mejor de Boca, lo mejor de Boca, la mejor incorporación de la historia de la primera división del fútbol argentino. Y el tercero, la verdad, hay una palabra que yo no me animo a utilizar, pero que un tobillo quede de esta manera, que una media se haya destrozado de esta manera y que el VAR no haya intervenido. Bueno, estamos hablando de algo muy preocupante que lo vamos a desmenuzar. Primero quiero iniciar con la imagen que va a quedar en la retina del hincha de Boca. A vos que estás del otro lado, quiero que me comentes cuando ves esta imagen. Quiero que me lo comentes en el chat, abajo. Que me dejes un pulgar arriba y que me comentes ahí abajo. ¿Qué se explica acá? ¿Cómo se puede explicar esta imagen? Ganando 1 a 0 minuto 90. Torneo internacional. ¿Cómo podés quedar tan mal parado? ¿Cómo se explica de una institución como Boca que quede así de reflejado un equipo? Un equipo que esto lo hace yendo a buscar el resultado, perdiendo en condición de local, es entendible. Estás tomando riesgos. Pero quedar así de expuesto, de desnudo, defensivamente, estamos hablando de un error conceptual de concentración y de inmadurez. Y esto tiene una explicación. Y yo te voy a intentar explicar en este video, porque para mí, como marca el Graf, que el Graf te lo hace en signo de pregunta para que vos me los puedas responder. Pero Boca para mí perdió esencia. Boca para mí ha dejado de ser copero. Boca perdió identidad. Un equipo serio, un equipo de hombres, un equipo protagonista. Un equipo que sabe jugar estos partidos, que sabe cuándo inclinar la cancha, que cuándo frizarlo, cuándo dominar la pelota, cuándo hacerse cargo del partido, cuándo decir no se juega más, tirándose al piso, agarrando la pelota, guardándola. Eso es un equipo serio, eso es un equipo ganador, manejar los ritmos del partido. Boca terminó, dejó de ser copero. Boca dejó de ser copero porque un equipo serio, ganando 1 a 0 en condición de local, minuto 90. No manda a las dos torres de los centrales a buscar el 2 a 0. Si con el 1 a 0 después lo podías liquidar en la última fecha y finalizabas primero. Que hoy quede segundo y haya una gran potencialidad de que Boca finalice segundo de grupo, es un fracaso rotundo de la era Diego Martínez, que está en su peor momento. Diego Martínez está atravesando el peor momento como entrenador de Boca, en el momento más crítico, donde no se puede fallar, el entrenador falla. Donde no se puede fallar, los jugadores fallan. Y donde no se pueden tener estos errores groseros, no se pueden tener estos errores groseros. La Copa Sudamericana, el ámbito internacional, no te permite estos errores, estas concesiones. Esto es un error amateur y tiene que ver con un banco de suplentes. En la operación técnica está el señor Fede Grandón. Le voy a pedir, por favor, hay una imagen del banco de suplentes que es esta. Mira, miren la edad, miren la edad, salvo Fabra y Benedetto, lo agrego a Hanson, 20-20-20-20-20-20, Boca no va a competir por nada serio con este banco de suplentes. Y no le quiero pegar a los pibes, no voy a decir nada de los pibes. Jamás voy a decir algo de los pibes porque están dando la cara y lo están haciendo espectacular. Muy bien los pibes. Este banco de suplentes para competir, Copa Sudamericana, torneo local, no te alcanza. No tenés respuestas con un banco de suplentes así. Estamos hablando de un banco de suplentes aceptable para un equipo que recién asciende o que quiere engrosar el promedio. No es aceptable para una institución como Boca. No es aceptable para un equipo que quiere ganar todo lo que juega porque está obligado a eso. Hoy Martínez tardó en hacer los cambios porque no tenía. ¿A quién va a recurrir para que lo salve? ¿Hasta Borda, que ni siquiera lo utiliza de titular? ¿Al pibe Benítez, que está jugando sus primeros minutos? ¿A Mendía? ¿A Delgado, que el otro día debutó como titular por primera vez y otra vez hoy sale a la cancha? ¿Ustedes quieren saber quiénes eran los dos que estaban corriendo hacia atrás? Poneme la imagen anterior, Fedela Elgol, por favor. ¿Ustedes quieren saber quiénes son? ¿Ustedes van a ver tres jugadores de Boca en línea? Los dos de abajo que nunca detectan a los jugadores de Fortaleza atrás. Además, Sara Legui y otro pibe más de Boca. Y el pibe Milton. ¿Cómo le vamos a pedir a dos juveniles de Boca que hoy dieron la cara? Sara Legui y Delgado son los dos que están abajo, que nunca miran la pelota. Que nunca miran a los jugadores de Fortaleza. Miran y queda un nubilado con la pelota. No voy a decir nada de los dos. Se la bancaron como hombres. Acá hay una responsabilidad del armado. Acá tiene que ver la mano de Juan Román Riquelme, del Consejo de Fútbol y del entrenador. Siendo entrenador de Boca, aceptaste este banco de suplentes. Y estas son las consecuencias. Boca hoy pone en jaque su clasificación. ¿O ustedes piensan que Nacional de Potosí va a venir con miedo a jugar a la bombonera? Fortaleza hoy vino a no perder y se llevó un empate. Fortaleza vino a no perder y se llevó un empate. Esto es de un equipo amateur. Esto es un equipo que perdió identidad. Que no sabe jugar estos partidos de Copa Sudamericana. Que no sabe jugar estos partidos de Copa Internacional. Y que esto es muy grave. Porque esto marca una falta de identidad de un equipo que está con un bache futbolístico en el momento más sensible de la temporada. Quiero continuar con el VAR. Quiero continuar con una jugada que la verdad a mí me genera duda. Y yo me hago una pregunta. ¿Para qué está el VAR si no es para marcar estas jugadas? Así queda un botín de algo que no es falta. Explíquenme. ¿Cómo un botín, un par de medias, un tobillo queda de esta manera? Si no es falta. Acá Boca tiene que ir a demandar a la empresa que hace las medias entonces. ¿Cómo una jugada con un planchazo así que deja un tobillo y una media destrozada? ¿Esto cómo no es penal? Explíquenmelo. Quiero que vos que estás hincha de boca del otro lado, que me comentes en el chat. ¿Cómo esto no es penal? Quiero conocer tu opinión. Explícame, por favor. Porque yo no entiendo. ¿Cómo esto no es penal? ¿Qué hace el VAR? ¿Para qué está el VAR? ¿Para qué se paga un sueldo? ¿Para qué se invierte? ¿Para qué van y trabajan y tanto lo defienden al VAR si no hace su trabajo? Explíquenme. El árbitro que no ve un tremendo patadón desastrosamente posicionado. Acá está el VAR. Acá está el árbitro. Desastrosamente posicionado. Quedó mal colocado. ¿Y para qué está el VAR si no es para ayudar? El árbitro se puede equivocar. Para eso está la tecnología. Explíquenme. No se entiende. Esto es una jugada en donde si era penal, Borca marcaba la diferencia final y lo terminaba de liquear el partido cómodo. Los últimos 10 minutos, 15 minutos no se jugaba. Boca estaba tranquilo. Fortaleza se quedaba cómodo con un 0-2 en contra. Y todos contentos. Porque Fortaleza fue a la bombonera no perder. Y Boca ganaba 2-0. Quedaban tranquilos. En la última fecha los dos ganaban. Primero, segundo, se daba la lógica. Y todos felices. Esto es la incidencia y la mano de inoperantes. Esto es la incidencia y la mano de gente que es inútil. Y no es un insulto la palabra inútil. Porque es la falta de utilidad para hacer algo. No es un insulto. Es marcar que alguien no está haciendo su trabajo. La inutilidad del VAR a Boca le priva, lo priva de la victoria. Vuelvo a decir, no es inútil. No es insulto esa palabra. Es marcar la inutilidad, la falta de utilidad de alguien para hacer su trabajo. Y el VAR hoy tuvo la incidencia total. Para cerrar, tuvimos la acción inocente de Boca. Un equipo perdido. Esto del VAR, que no quiero utilizar la palabra, que yo estoy seguro que ustedes lo van a comentar abajo. Que yo no lo quiero utilizar. Porque si no, sí pasa a ser un insulto y un agravio. Decir inútil no es insulto. Vuelvo a decirlo. Está en el diccionario. Búsquenlo. Quiero cerrar con algo positivo. Porque a Cavani le hicieron un penal que no lo cobraron por decisión del VAR. Y quiero marcar el gran presente que está teniendo hoy Edinson Cavani. Hoy Edinson Cavani es el motivo por el cual el hincha de Boca va a la cancha. Edinson Cavani hoy es el mejor centro delantero del fútbol argentino. Es la mejor incorporación de la historia de la primera división del fútbol argentino. Y está en su mejor momento. Inclusive golpea las puertas de la Copa América. Cavani lleva 11 goles en los últimos partidos. 11 goles en los últimos 12 partidos. Copa Sudamericana frente a Trinidense. Hoy frente a Fortaleza. River, Racing, San Lorenzo. Los grandes del fútbol argentino. En situaciones límites Cavani otra vez rinde. El examen que significa Boca. Inició lento. Le costó arrancar. Y hoy está en su mejor momento. A punto de ser considerado para llevar a la Copa América. Está intratable Edinson Cavani. Lo que te da con y sin pelota lo supo ver Riquelme. Que lo han criticado y lo trataron de loco en su momento. Y hoy Cavani le devuelve con goles y con funcionamiento. El gol de Cavani. El movimiento sin pelota para después definir. Es una obra de arte. Es para mostrar el video en las escuelitas de fútbol. Y decirle a los chicos. Miren. Así. Esto es un centro delantero. Esto es un jugador que sabe de área. Todas las áreas. Todos los detalles dentro del área. Cavani los conoce. Quería cerrar con lo mejor que tuvo Boca hoy. Lo puedo agregar a Zenón. Boca es dependiente de Zenón. Tiene Zenón dependencia. Quiero cerrar y voy a cerrar con X Fernández también. Que a mitad de año se va a ir de Boca. Pero tuvo un partidazo. La columna vertebral de Boca fue X, Medina, Zenón y Cavani para finalizar. Hoy Boca termina poniendo en juego y en jaque su posibilidad de clasificar como primero. Finalizar segundo en la Copa Sudamericana es un fracaso. Es un fracaso. Y no es, no le tengan miedo a la palabra fracaso. Fracaso es no lograr el objetivo. Si lo quieren endulzar de otra manera, háganlo. Finalizar segundo en un grupo de la Copa Sudamericana con el plantel que tiene Boca es fracaso.